Los que estamos, estamos en una línea muy de presente, muy de construir, muy de crear, muy de ser responsables de lo que queremos, de la mentalidad que queremos añadir a cómo queremos jugar para poder ser competitivos y ser capaces de encontrar una regularidad. Entonces mañana es un reto y las sensaciones son buenas, pero mañana el reto es mayúsculo. Jugamos contra un equipo, es muy repetitivo hablar de las virtudes del Atlético de Madrid, las virtudes del crecimiento de ese club que ha tenido en prácticamente 12 años. Ha sido tremendo, entonces ahora estamos hablando de jugar otra vez contra la élite española, la élite europea y la exigencia máxima, añadido a eso a la pretemporada que han hecho, que ha sido una pretemporada de jugar pocos partidos, pero muy contundentes. Y en este caso siempre con la ventaja que tiene el Atlético de Madrid, con respecto a nosotros, esa ventaja pues siempre la queremos acortar. La queremos acortar en los enfrentamientos directos, la queremos acortar en cuanto a la clasificación y ese es el reto, es el reto que nos marcamos, el reto que tenemos enfrente, más que marcar nosotros la exigencia de nos poner el equipo rival. Y ahí como somos capaces de que el protagonismo y la parte de lo que nosotros somos en el terreno de juego, hasta donde está capaz de que haga que eso pueda batir al Atlético de Madrid.